El Centro Integral My House en Puzuki, clases de natación, buceo en piscina, equitación y técnicas de scouts son parte de su oferta para niños desde 5 años y jóvenes. Niños hablando de 15 años para arriba, tenemos las clases de parapente. Todos los niños pueden acceder a su licencia de buceo, es algo bastante importante eso. Los módulos son de 3 semanas y se darán este mes y agosto. El vacacional cuesta 250 dólares, desde 9 a 4 de la tarde. El valor incluye almuerzo. Y al finalizar el curso todos los niños reciben su diploma en el cual han terminado con éxito el curso vacacional. Algunos de los pequeños que ya asistieron a este curso nos cuentan sus experiencias. Vengo acá y gracias a Gaby puedo ya bucear mucho mejor de lo que hacía antes. Me subo a un caballo y siento como si yo pudiera montar sola. Si desea mayor información puede comunicarse a los teléfonos 3 43 06 40 o al celular 099 65 75 31 9. Fernando Ceballos, 24 horas.